Juan de Flandes, Pentecostés. Tal vez la reina Isabel la Católica encargará a Juan de Flandes un retablo en el cual se incluiría esta tabla, así como otras que se encuentran en el Museo del Prado. El tema del cuadro que nos ocupa es la pentecotesía o llegada del Espíritu Santo. Este apareció en una de las primeras reuniones de los primitivos cristianos, celebrada en casa de uno de ellos. Voló sobre las cabezas de María y los apóstoles, dándoles el don de lenguas para que pudieran predicar la venida de Cristo a la tierra por los cuatro confines. Juan de Flandes plantea una escena protagonizada por la Virgen. Sentada en un trono con adornos clásicos, nos recuerda que los postulados renacentistas se están imponiendo en Castilla, pese al éxito de la pintura flamenca en la corte de los reyes católicos. María, con tocas de viuda, estaba leyendo los sagrados testamentos al resto de la reunión, pero la llegada de la paloma ha dejado el libro abierto en su regazo mientras ella se recoge en actitud orante. Los apóstoles que la rodean miran asombrados al cielo, que resplandece en aureolas doradas, mientras que las lenguas de fuego se esparcen sobre ellos. Los rostros y el abigarramiento del espacio son características flamencas, que tiende a un realismo de raíz empírica, lejos del frío racionalismo del Renacimiento italiano.